de aquí te ven unas polvaderas tremendas no se que sea pero vamos a ver el chisme de aquí lo están viendo ustedes esta medio raro no se si sea humo no se ha polvo no se me ha quedado no se me ha quedado Pues me llamo la atencion que esa nube no se siente humo de polvo Acabo de pasarme recto Vamos rumbo para Agua Prieta, vamos a un reintente mexical Agua Prieta, vamos a un reintente mexicano Aparo, vamos a un reintente mexicano ¡Suscríbete! 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 Ya no alcanzamos al pasado Gracias por ver el video 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 No, el aire no deja pisarle a gusto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Espero que Lo bueno que no fue lo que venía a pensar Gracias por ver el video Gracias por ver el video